Hola chicos, hoy estamos aquí de nuevo en un Fashion Fever en la historia de Ángela y el mundo de la moda y sabéis que ya tenemos el vestido listo para que Trulli nos elija, seamos el número 7 en el concurso de la moda y yo quiero participar, así que espero que nuestra archi enemiga no consiga con su vestido verde de guarrindonguis porque eso no tiene tela, ni tiene nada, ni tiene nada, nada, que no participe ella pero bueno, vamos a ver que nos depara la historia hoy así que mira, mira el arco iris, oh dios mío, nada tiene sentido claro, porque todavía no sabemos que Trulli está pensando en decidir si mete más gente o no ¿qué voy a hacer con mi vida? pues nada, bueno, si necesitas ponerte a hacer algo, quizás podrías terminar el boceto de mi vestido de novia ay, eso sí que mola, o no sé, igual podrías ponerte a trabajar eh, vale jefa, lo pillo eh, ¿qué pasa con estos? eh, habría asegurada eh, ¿por qué, por qué? ¿qué hacen aquí los de Trulli? recibido ¿qué pasa aquí? mira, está en plan ¿what? ¿puedo ayudaros en algo? eh, ¿puedo? ¿puedo? Trulli desea hablar con usted, señorita vendrá cuando acabe su turno ¿en serio? ¿me han elegido ya? ¿ya voy a ser yo la que participe? jajaja maravilloso, vale, tengo 500 y pico dólares y lo que vamos a hacer es meter algún, si vamos a tunear algo, ¿vale? lo que vamos a hacer, que tuneo que tuneo, voy a hacer que esto se reponga más rápido porque esto parece que vale nada, hace que las clientas entiendan bueno, voy a poner esto, ¿vale? para que empiecen a reponer ahí súper rápido así que allá que vamos productos nuevos, nuevos paraguas me están poniendo cada vez más paraguas, por favor o sea, en serio demasiado para mi body vale, vamos a empezar ya a concentrarnos uy, yo tendría que haber repuesto algo ahora que lo pienso voy a reponer mientras esta mujer viene que ya sabéis que esta es un poquito lenta vamos a reponer otra vez y vamos a darle a esta a ver, a esta que quiere esta quiere pendientes que se los pruebe y le voy a dar a esta los perfumes también y a esta también quiere perfumes también por aquí este, uh ahora me cuesta la vida ojito con el detalle porque es la muerte ojito vale, hemos cobrado las cuatro eh, eh ¿qué quiere? ¿qué quiere este? un paraguas de estos voy, voy voy, voy, amigo voy, amigo espérame dáselo, dáselo que se va, hombre uf, que me pongo nerviosa, eh que me pongo nerviosa amiga mía vamos a reponer un poco esta se está maquillando así que la manzana se la damos a esta ya ya se la doy vale, cobramos tenemos a las dos vale, sacando puntos extra como podamos esta mujer es la cosa más lenta la cosa más lenta que te puedes echar a la cara vamos a ver que pide esta muchacha a ver si la tenemos primero y quiere una sombra de ojos estupendo sombra de ojos y esta mujer quiere perfume yo se lo doy perfume para usted y cobro a estas dos ya vale, perfecto vale, se ha querido un café uuuh, pinta uñas pinta uñas a este vale, vale pinta uñas a este rápido, rápido, rápido no quiero que se me vaya vale y esto por aquí y esto por aquí vamos a centrarnos porque si no no me da la vida, eh si no no me da la vida ahí tengo perfumes para esta para esta, por favor ah, pensé que lo había dado y no le he dado vale, cobramos a estas tres vamos a limpiar mientras esta me pide y este a ver que quiere, ¿sabes? vale, la voy a cobrar directamente porque no parece que venga ninguna clienta así que prefiero que me cobre el ratón no ha salido todavía ¿por qué no? ah, si es aquí pues porque no está no sé por qué no lo he oído en absoluto y he tenido un presentimiento tengo corazón nada ¿qué quiere este hombre? este y este, el azul vale, quiero un collar vale, vale tenga usted ¿por qué está pidiendo joyas y cosas de esas para Trulli? no lo entiendo venga, vamos a darle esto y esto vamos a cobrar a estas dos mujeres y necesitamos más clientas bien, estupendo estamos de momento bien ya empiezan a ser como más largas las partidas al principio eran como muy rápidas no eran en plan mil partidas ahí a la vez vale, pendientes y café café, café, café tú ve poniéndote cositas vale vamos a parar esto por aquí vamos a coger uno de estos y le voy a dar esto a esta mujer y le vamos a hacer un regalo de estos con el verde por aquí vale, cobramos café, 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 café café, 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 café café, café, café café, café, café café, café uff, uff lo habéis visto o sea, por los pelos de un calvito madre mía, tío que tensión que tensión que tensión vale, vamos a hacer el café luego los pendientes estoy sufriendo estoy sufriendo de verdad o sea, esto por aquí vale, cogemos le damos el café a esta mujer muy bien y está aquí de perfumes perfumes para usted esta quiere pintalabios para usted vamos a atender a esta vale y ya a esta para agua rojo para agua rojo voy voy para allá voy para allá y cobro voy para allá y cobro vale esta mujer quiere café y quiere pendientes quiere pendientes no, no, no tengo pendientes ¿qué hago con mi vida si no tengo pendientes? pues le damos esto y limpiamos esto ¡ay! se me ha vertido el café no, tío no, tío que mi vida más gorda vale, vamos allá ¿qué, qué, qué te pasa? vamos, vamos, vamos que se enfada, que se enfada que se enfada vale, ya está le damos azul y le damos azul ahí tienes, amiga ahí tienes relájate se me cierra la tienda, eh no sé si hemos tenido puntos suficientes para todas no, no ratón gracias al ratón menos mal vale, lo tenemos lo tenemos pasado vamos a ver que va a venir Trulli a ver que no sabemos que va a venir Trulli vamos a verla en persona ah no, tú no eres Trulli me lo he perdido no, todavía no no ha llegado dijeron que se presentaría aquí en cualquier momento aún no me lo creo ay, qué emocionante es como verá tu súper famoso favorito ahí me pregunto qué querrá relájate, respira venga, va que viene Trulli oh, le emociona le emociona, le emociona Trulli, hola ay, los guardaespaldas vale, esa es la de verdad porque anda sola bueno, el cámara el cámara y todo solo la tele Trulli ay, qué me desmayo la misma que viste en calza tú debes de ser Ángela sí, soy yo Trulli, estoy tan nerviosa haría lo que fuera por ser la nueva tú ay, ya lo sabemos casualmente esa es la razón por la que he venido te quiero en el programa como una concursante como Dean en serio yo, en el programa sí, nos vemos en Tokio querida que me voy a Tokio a mí, cállate ya y yo voy a Tokio ahora mismo sabes, déjate de programas que yo soy feliz ahora mismo código rojo código rojo el ave del paraíso se pone en marcha ah, que nos vamos ya vale, se van ya ah, y un consejo cariño a ver es mejor fracasar como tú misma que triunfar intentando imitar a alguien ay, gracias gracias por el consejo trole gracias, gracias porque hagan guirleo tanto si yo no conozco a esta muchacha yo me meto en el papel me meto en el papel total que alguien me pellizque por favor está ahí me muerto con ella por favor qué graciosa que es uy, qué pasa qué pasa pero el arcoiris no ves sin un poco de lluvia caer ay, esto es maravilloso parece que alguien ya tiene su arcoiris sí, bravo bravo los pendientes los llevo por lo menos, ¿sabes? vale tus raíces se notan qué quiere decir eso de mi eh, que tengo aquí un poceto, un diseño o algo así ángela ¿qué hace aquí esa máquina de coser? nada, nada oh, es para el concurso necesito preparar una colección de vestidos para mostrar ay, qué emocionante por favor esto no te importa, ¿no? sin problema solo asegurarte de atender también a tus clientas eso está hecho vale venga, pues ya antes que nada lo que haces es hacer esto ya eh, ¿qué quiero? vamos a este ya lo tengo comprado este no me hace falta vamos a comprar este no tengo dinero nada, jugamos vamos a empezar a coser venga, ponte, 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 ponte vamos a empezar directamente al saco vale, cuanto antes tenga el vestido ay, que tengo un montón de vestidos que hacer ¿a qué juegan, humanos? vale, ya tengo uno ya tengo uno que son un montón, tío buah esto va a ser la muerte vale, este aquí el rojo no le he dado ah, sí, sí le he dado pero hasta que no termine el vestido no me deja vale, luego quiere este y quiere este vale, tengo mil paraguas aquí ya uno para ti, otro para ti y ya cobramos muy bien bien, bien, bien cobramos ahí y, o sea, limpiamos y, venga, vamos, vamos, vamos esta mientras piensa tengo que hacer otro vestido tengo que hacer todos los vestidos que pueda ¿vale? vale, ya cogemos la sombra se la damos a esta muchacha y esta aquí la manzana verde manzana verde por aquí muy bien aquí que tienes ratón, 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 ratón ratón, le he oído ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el ratón? ¿no le he oído? yo que sé me ha parecido oírle pero no lo encuentro no lo he encontrado no sé se habrá ido ya o sea, me imagino que se habrá pirado porque este ratón es más rápido que el rayo ¿sabes? no, ya lo encontraré en la próxima partida pero, ¿le he oído? o he flipado yo demasiado pepinillos no lo sé o sea, ahora estoy dudando ahora estoy dudando como de la vida misma deberían subirle un poquito a Oliver si lo veía que daba a gusto o sea, que daba a gusto a Oliver vale, los vestidos ya los tengo hechos necesitamos un café necesitamos sombra de ojos necesito darle este café vamos para allá y luego queremos un paraguas azul y luego una caja de regalo con el lacito verde aquí tío, ¿dónde está? o sea, ¿dónde está el ratón? me ha tongado me ha tongado no me parece ni medio normal ratón maldito y le tengo puesto que dure más tiempo ¡ah, que está aquí arriba! ¡ay! por los pelos estaba pirando madre mía le he invocado le estaba llamando y me ha escuchado porque vamos pareados ahora ¿qué me pasa, Lili? no sé qué te pasa no lo sé venga, vamos a dar esta a esta vamos a limpiar aquí y ya solo me queda esta mujer cajita ay no cajita con el lazo verde con el lazo verde cobramos 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 y cogemos paraguas de este y le damos esto voy a limpiar antes de cobrarle porque quiero que me den por puntos por limpio ahí vale, ya está ya podemos cobrarle solo a ella ¡buah! dame, dame más dame más vale, ya está tres estrellas lo tenemos todo tres estrellas me gusta tener tres estrellas o sea, es a lo que he venido antes de tres estrellas buena suerte, Ángela no te olvides de cuáles son tus raíces claro que no siempre seremos amigas gracias, alguien me has ayudado mucho venga, un abrazo ni lo menciones y si algo sabe más siempre habrá un sitio aquí para ti ¡ay! o si ganas podrías darle tu trabajo a Truli ¿cómo? ¿en serio? a este que se venga a Truli a trabajar aquí sí, claro el destino llama vale, ¿a qué tenemos que hacer? el destino llama el destino llama mis amigas estas son las que me estaban poniendo a caer de un burro bueno, a la hija de una de ellas con Echiwa honorable esquientas ¿puedo ayudarlas en algo? ellos te han aprendido esas saben que hablaros conmigo claro, normal bueno, otro día que fue un poco borde están en plan bueno, no importa no seamos amigas no me importa caray, Tokio tengo que llamar a Emily bueno, hemos estado recibiendo llamadas durante toda la mañana familia, amigos prensa de todo aquí ¡ay! tengo el móvil hasta arriba Emily ay, que no sabes a dónde voy me voy a Tokio exacto yo soy seleccionada para el programa oh my god sí, sí, lo sé aún no me lo acabo de creer venga esto es maravilloso voy a tener que estar ahí malojeando a base de bien con el móvil me parto vale, vamos a comprar esto por tener compro esto no voy a comprar nada de momento no voy a comprar nada vale, vamos a ir así vamos allá empieza el día yo que tengo que hacer responde a la llamada seguramente cuando me llame porque ahora no puedo hacer nada así que lo que voy a hacer es reponer todo esto de momento vamos a meterle caña a esto lo voy a reponer todo, ¿vale? no puedo reponer más vale, ya está cogemos paraguitas de estos le voy a dar a esta pendiente y le voy a dar a esta su perfume y su paraguas vale, ahí tenemos a esta voy a reponer mientras pide esta y esa quiere algo también ¿qué quiere? ¿qué quiere? paraguas rojo este y este ¡ah! ¡no! que se me va, que se me va ya le he dado le he dado vale, ¡wow! preciosa ángela me he tirado del concurso ratón, ratón aquí ¡uf! el ratón aquí cuesta muchísimo de encontrar pero muchísimo es muchísimo, ¿eh? en mayúsculas muchísimo de verdad vale vamos a darle esto a esta y a esta vale y voy a reponer mientras tanto mientras vienen o no vienen reponemos aquí voy a limpiar aquí esta quiere un paraguas de estos se lo vamos a dar yo se lo doy y cobramos vale esta aquí de joyas de todas y esta aquí de perfume vale y esto yo quiero limpiar aquí porque si no no va a poder ¡ah! a ver qué pasa aquí ¡corre ángela! bueno, ya le he dado es lo importante que ya le he dado vale, esto por aquí ¡muy bien, amiga! te quiero, suerte gracias, gracias quita que no veo que tengo que cobrar a mi gente vale ¿veo aquí un caos? ¿o soy yo que me estoy sembrando en el caos? no lo sé o sea, estoy estoy que veo mucha gente, ¿no? veo demasiada gente me estoy agobiando me estoy agobiando con todas vosotras vamos a ver paraguas vamos a darle a esta al verde y luego ya le damos agua a esta voy, voy, señorita voy, señorita vale, manzana esto por aquí esto por aquí cobramos cobramos ahí está muy bien y cobramos a esta ahí estás venga, va ¡ay, niña! vamos de camino oficiales y es la mejor besos gracias sí, casi yo también los quiero vale, esta mujer que le pinta labios lo voy a dar primero es muy lenta andando no me gusta que sea tan lenta necesito que vayas más deprisa y voy a reponer porque me quedan pocos pendientes raros de estos de perlitas voy a poner más ahí muy bien limpiamos aquí voy a cobrarles a estas vale, vale y esta quiere cafecito quieren dos cafés de hecho vale, café voy a coger otro café espérate, segundito cojo otro café y luego queremos de estos y de estos le doy a estas dos collares por aquí vale, esta quiere un regalo amigo de estos vale, vale vamos a limpiar vamos a limpiar y cobramos vale vamos a dejar a estas que vayan haciendo cosas vale pinta uñas para ti caja regalo con el azul para ti vale y ya cobro que estrés está viendo como muchísima gente ¿no? o es mi imaginación no lo sé ya no lo sé no lo sé vale, esta viene por aquí vamos a dejarla un poquito esperando y vamos a ver que quiere las demás de este, de este vamos a cobrar a estas ¿vale? y ya damos esto este y este por aquí por aquí vale se lo damos a las dos bien voy a reponer que no me quedan collares rojos voy a reponer repon venga ahí ahí vale vamos a esperar que me queden estas dos y las cobro ya todas ¿vale? tenemos esto limpio queremos paquete regalo verde con manzana muy bien y luego queremos un paraguas rojo con manzana y ahí te lo doy también con manzana ahí ya las cobro venga ya está tengo todo limpio sí, 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 sí vale, perfecto todas juntas ahora ¡buah! tres estrellas por favor tres estrellas por las pelas de un calvito de un calvito menos mal nos vamos de Nueva York para irnos a Tokio por favor de Nueva York que ya es una ciudad que te mueres para irnos a Tokio que es otra que te mueres también ¿en qué puedo ayudarnos? fabulosas señoritas ¡ay! que nos vamos a Tokio ¿no pensarías que íbamos a dejar que te fueras sin despedirte en persona? ¿no, Ángela? qué monas lo siento aquí no hay ninguna Ángela ¿ah no? solo está Angelique diseñadora mundialmente conocida bueno, bueno, bueno ese ego ya queremos que ganamos esta que pasa ¿qué está pasando aquí? a ver nos vamos a decir ¡ah! no me digáis que nos vamos a las dos ¡oh! está flipando está flipando tanto como nosotras ¡ah! ¿qué estoy oyendo? oh sí, ya sé el destino que me llama disculpa Janmy que me parta y estas se parten también ahí ¡oh! somos como un grupo de marujonas eh... hardcore, ¿sabes? acúrate de llamarme para felicitarme sí y trabaja en el diseño de mi vestido sí me acordaré chicas adiós ¡oh! ¿chanmy? le diré a Trulli que le manda saludos ¡ay! se va a estar toda enfurecida ahí en plan ¿por qué tú y no yo? venga déjame pasar la limusina gracias 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 es que tía hiciste un vestido que se veía más carnes que telas y eso tampoco puede ser ¡ay! mira estaba el poste de la manzana no lo había visto ¡oh! ¡que me voy a Tokio! ¡uy! el avión de Trulli personal bueno, bueno aquí llegó Tokio me está esperando eh voy divina o voy divina por favor me encanta gracias 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 o así me encanta Tokio aquí estamos número mágico 7 vale aquí están todas las participantes me encantáis todas seamos amigas esta es mi favorita porque tiene pelo pelirrojo como yo más que nada ¡caramba! ¡tokio! ¡qué alucinante! ¡ay! estamos todas super vamos buen giorno soy Viola tú debes ser Lori sí bueno no sé si el acento hecho bien voy a hacerlo todo el acento normal por favor no soy Ángela el comodín anda amigas oh vaya no nos han dicho nada sobre un comodín mmm el número mágico 7 supongo parece que solo somos 6 supongo que Lori todavía está desaparecida uuuh si Lori no está quiere decir que va a entrar ya en mí gracias señores por el destino que nos depara este juego atención un pequeño recordatorio antes de que las cámaras se empiecen a grabar no está permitido salir con modelos del programa vale vale lo tendremos en cuenta que no se os olvide si queréis continuar el programa claro muy bien que comience el espectáculo uuuh que empieza el concurso uuuh que empieza el concurso empieza el concurso y me vuelo mira Lori Celine Viola me que pone Bruna Victoria Yuna y Angela uuuh tío me encanta la chiquilla del lado de la derecha como se llamaba Viola no Lori esta como se llama es mi favorita quiero que gane esta ay bienvenidas a convierten en trulli solo una de vosotras tendrá la oportunidad de convertirse en mi sucesora vaya que madre que maravilla asotada por favor para vuestra primera prueba chicas imaginad que vais a una famosa discoteca de Tokio donde la gente va para ser vista y ahora cerrad los ojos y y y pedí específicamente 7 concursantes vos cuantas cuentas tu que mosqueo que lleva Lori está desaparecida la hemos buscado por todo uuuh bravo bravo chicos bravo cerrad los ojos chicas e imaginad la ropa que lleváis esta es la primera prueba diseñad el como es posible que no esté aquí esta es la oportunidad de su vida oh dios mio shh trulli estamos en directo tim jajajaja he sembrado por favor bien como ya sabemos diseñar un vestido no es suficiente si queréis convertiros en trulli en cada ciudad que visitemos tendréis que realizar un pase de modelos hoy me encanta podemos abrir los ojos ya ay esta lleva un rato estamos todas así en plan vale sigue soñando querida que empiece el juego uy los juegos del hambre en versión moda los juegos del hambre en la versión la moda sabes eres la primera ángela uuuh empiezo yo buena suerte empiezo yo uuh empiezo yo que nervios que tengo vale vamos a ver mi primer diseño tengo dinero tengo 700 así que lo que voy a hacer vamos a ver vamos a ver compro un probador más para que las modelos se vistan vale esa estaría bastante bien compro una máquina de coser más rápida para reponer los vestidos a toda velocidad vale creo 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 no lo sé de momento no voy a comprar ninguno porque necesito ver de que va todo esto vale entonces me compro el ratón para que dure más si el ratón si vale el ratón me lo voy a comprar y luego ya veremos tengo para este y si ahorro nada y menos me compro otro de estos así que vamos allá y vamos a reponer voy a empezar a reponer o sea yo me pongo ya aquí tiki 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 y ya tengo el tercero que quieres este pues toma para ti y voy a ir reponiendo este también tiki 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 otra modelo por ahí que quiere ah tengo también zapatos y de todo vale estos zapatos para ti muy bien ay a la pasada de modelo ya cobro ay que las cobro y todo ay que me han dejado este aquí manchado voy 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 que vestido quieres amiga toma para ti vestido para ti y este también va a querer zapatitos no digo yo venga preparemos a las modelos vale zapatos para ti también y vamos a reponer este vamos a limpiar esto y vamos a ver que quiere esta y ya cobramos a todas vale ahí venga mis modelos quieres un bolso el bolso es así no digo yo digo yo ahí que vamos ahí que vamos chicas a la pasada vale vamos bien vamos bastante bien creo tenemos ahí a nuestra modelo voy a reponer este ay el ratón el ratón te he visto te he visto amigo vale vamos a limpiar esto por aquí tenemos tres de cada y voy a cobrar a esta porque no me va a llegar ninguna modelo antes de que se me vayan todos los corazones vale entonces tenemos aquí a otra que viene directamente y que quieres amiga ay que guapas que son todas aquí las modelos zapatos amarillos no te pegan nada pero vete por ahí venga vale esta se tiene que cambiar ponte vestido 6 poned el vestido luego o no no me he fijado no me he fijado tío vale no voy a reponer más vestidos porque no me va a hacer falta vale entonces quiere esto y quiere esto ahí tienes vale así que se pone el vestido ah mira tengo otro probador si tengo dos vale vale entonces perfecto vamos a recoger esto mientras esta piensa llevándose el mismo vestido por favor un poquito de por favor vale por aquí cobramos si si me falta esta que quiere no la he pensado todavía dos de zapatos que te pasa amiga porque quiero de zapatos nada ella ella misma vale vamos a ver subimos a tres estrellas si a tope a tope en tokyo señores a tope en tokyo ay viene corriendo de esta diablo siento mucho haber llegado tarde estas lori se ha enfadado trulli no apenas tu que crees lori estaba esto muy enojada que mona que es esta es mi favorita esa soy yo madre mía no puedo creer que haya arruinado mi oportunidad antes de conocer a la mejor diseñadora del mundo me gusta el pelo que lleva aún puedes participar en la prueba ah si quien sabe si ganas además de conocer a trulli serás su sucesora quien sabe y se parte y se parte estamos en directo vamos allá vamos allá que me sigue tocando esta ciudad es abrumadora como la diferencia horaria en mi país ahora están durmiendo mientras yo estoy despierta bueno tampoco pasa nada conozco esa sensación ay pobrecita mía que carita que tiene esta es mi favorita ya lo he dicho verdad un par de veces ya estamos de vuelta si te acabas de incorporar vamos a ver que tal lo están haciendo las concursantes esta vez en plan esta vez me gusta mucho bastante pin up aquí tenemos a nuestro número mágico 7 Angela hola Angela nos has contado que tienes 3 amigas del alma pero cual de ellas es la que menos te gusta what ring what que oye esto uh lo pregunta en serio eh Angela responde como como voy a responder a eso las quiero a todas por igual me respetan por lo que soy no se que haría sin ellas muy bien ring eh apaga tu móvil tía estás en la tele por favor basta ay contestaré más tarde si mejor hablemos de trabajo a que te dedicas bueno yo trabajo en la boutique de Sally una tienda de ropa de The Square y se ríe de mi adorable continuemos y se ríe de mi se están riendo todos menos la que es mi amiga del alma vale creo que voy a poner este que sea más rápido vale me hace más falta esto que otro de pasada de modas así que ya sabiéndolo tenemos pendientes genial así que vamos a reponer un poco vamos a meter un vestito por aquí vamos a meter otro vestito por aquí tenemos 3 y 3 vale que creo que es la cifra mágica y vamos a tener esto esto y esto aquí aquí y ya les cobro a estas muchachas adiós gracias que quieres bueno cual es la conclusión que menos te gusta no lo sé todas me parecen bastante simpáticas tío porque no me ignoras amigo vamos a dejar que estas vayan vistiéndose vamos a reponer vestidos vamos a limpiar estos y vamos a atender a esta que va primero y así las cobro a las 3 que quieres amiga ratón vale ratón que quieres amigo y te doy zapatos a ti vale angela crees que Truex se comporta como una diva no por nada se ha ganado a pulso vale dáselo esto y cobramos a estas vale toma para ti vestido vestido para ti vamos a reponer esto muy bien tiki 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 ojo ahora da un gusto coser macho que no veas vale le damos esto a esta y cobramos a estas dos pregunta que quieres preguntarme ahora de Andrés que posibilidades crees que tienes para ganar las mismas que las demás confío en que Truex elegirá no me da tiempo que quieres que quieres de mi no me da tiempo para leer esto vale tenemos a esta muchacha que quiere unos zapatos y esta quiere vestido y quiere bolso vestido bolso ahí tienes zapatos te voy a dar a ti los zapatos he visto algo raro ahí y esta quiere un bolso ahí y le respondemos a este vale y ya cobramos Angela a que concursante crees que eliminaran primero todas parecen grandes diseñadoras no me da tiempo para leerlo tío o sea que quieres de mi que quiere de mi no vuelo sabes no vuelo vale vamos a dar estos pendientes a esta mujer y no voy a no voy a no voy a reponer vale estoy pensando que iba a reponer pero casi mejor que no porque ya está terminando la hora y si me piden otro rosa ya es para pegarme un tiro sabes no creo que me lo pidan ahora así que vamos a atender a esta esta quiere unos pendientes perfecto y esta que quiere otros pendientes perfecto y cobramos eh no 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 uff digo la he liado parda porque no he recogido esto sabes la he liado muy parda y no quiero vale vamos a ver el vestido de este moradito a esta que le va a quedar muy bonito vamos a recoger antes de atender a esta muchacha vale ya termina vale genial eh quiero un bolso 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 para ti y atendemos a las dos vale ya está ya está lo tenemos divino divino todas las estrellas radar encontrado y a tope de puntos a tope de puntos vaya preguntitas que más estaba haciendo el tío este ay no me puedo creer lo que me está no me puedo creer lo que está haciendo oh dios mio menudo fracaso ay que le pasa a esta que te pasa viola ay he hecho de menos a mi familia ojalá hubieran venido pobrecita aquí cuando lloran se le echan una charretona y el rimel que no veas y luego ya están impolutas no ha pasado nada aquí no ha pasado nada pobrecita quizás debería preparar un biberón en vez de un vestido eh tío te matamos y la otra se ríe esto también sabes ala pero de donde se ha caído esta gente eso digo yo macho que gente más mala pero si es una niña como puedes decirle eso que no es una niña igual es la razón por la que necesita un biberón este programa necesita una campeona no una llorona lo que tú dices es demencial no te das cuenta pero si no es una niña ya basta vale un descanso si venga esta es una idea fantástica se supone que la noche de toque es increíble venga vámonos de party ya me he hecho amigas eh me parto y se parten estas dos tío o sea en serio como pueden ser tan bichas bichas crea un diseño original para el concurso oh que pasada de vestidos eh uff que pasada de vestidos no se cual me gusta más creo que me gusta este me encanta o sea este me encanta pero es que este también este es el que menos este me encanta y este también oh 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 vale vamos a ver creo que mi favorito son estos dos vale este creo que es bastante típico vale es muy bonito porque tiene lo que es la campana grande tiene eso la falda con vuelo y demás pero es que es como muy típico sin embargo este es como cibera eh sabes con los brazos y cortito me encanta creo que voy a coger este vale pero estoy dudando muchísimo no se creo que hay como división esta yo de hecho llevo pensando aquí como unos 3, 4, 5 minutos que he cortado obviamente pero es que este me gusta vale pero este es más ciber vale este es como más lady gaga veo más a lady gaga como ciber con el rojo vale entonces vamos a crear el rojo que me gusta un montón y tenemos que crear los primeros bocetos para el vestido muy bien lo veo bien vale vamos a empezar a meterle aquí caña a esto voy a esto y cuando tengo que pintar cuando me digan toma vestido para ti amiga yo te lo doy vale y esta quiere pendientes vale y vamos ahora ahora voy 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 venga tenemos nuestros bocetos le damos a los pendientes y cobramos a las 3 vale recogemos aquí y tengo que reponer esto venga a las 3 a la pasada de modas muy bien tenemos esto recogido y esta que vestido quiere quiere el moradito toma moradito para ti boceto aquí cuando le des ya está o sea ya va y se para lo importante es darle a tiempo lo importante es darle bien a tiempo recogemos aquí ese se tiene que venir a cambiar así que me las llevo a las dos y esta quiere este más el bolso ten bolso fancy vale esto también por aquí rápido tía no sé que estás pensando pero vas muy despacio ángela vas muy despacio y no me hace gracia vamos para allá me falta solo uno vale un boceto más y listo vale esta vez que quiere y ya cobrarle no la otra esta zapatitos ten para acá cobramos a estas dos con los corazones altos y vamos a darle esto a esta le tiene que haber dado primero esto no dejes de sonreír amiga no dejes de sonreír vale ahí la tengo se me está yendo la hora pero bueno yo voy a reponer por si acaso y ya el último vestido que repongo no me harán falta más así que vamos a recoger esto lo tengo que dejar todo bien recogido vale este morado te va a quedar de lujo amiga de lujo modelo preciosa de lujo te va a quedar y nos viene esta muchacha que va a pedirnos que va a pedirnos venga pídeme algo que me pides que me pides unos de estos ten te cobro por aquí y me falta solo una que quieres que quieres que quieres zapatos y pendientes ten para ti ahí estás ahí estás ya está o sea vamos hasta los topes hasta los topes que tengo aquí me gusta me gusta el rollo ay ya tengo mi boceto hecho pues muy bien chicos lo vamos a dejar por aquí por hoy espero que me hayáis en los comentarios que os ha parecido esta banda de víboras que tenemos aquí en el mundo de la moda si es que la vida es así la vida es así hay gente maja hay gente víbora en la vida se la vi pero no tenemos que perder el foco y decidir ganar queremos ganar este concurso así que chicos mucho hito arriba si os ha gustado que sabéis que eso me anima a saber que os encanta y a mi me encanta saber que os gusta y con esos deditos arriba me chifláis me enamoráis así que os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo video si buenos chao chau chau chau